Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como compartir videos en las ubicaciones de google maps, desde tu móvil o pc, acompáñame no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video, google maps simboliza una aplicación de geolocalización tan popular gracias a los usuarios local guys, la comunidad global de exploradores que escriben opiniones, comparten fotos, llenan encuestas, responden preguntas, agregan o editan lugares y verifican información, millones de personas se confían en contribuciones de manera recíproca para conformar la excelente plataforma de mapas que conocemos, en esto ha contribuido muchísimo la aplicación como tal ya que posee diversidad de funciones en pro de ello, una de estas funciones tendencias es la de subir videos en la aplicación, tu puedes formar parte de esta comunidad, incluso aprovechar para compartir tus videos en google maps, sigue aquí y descubre como hacerlo, los requisitos principales para publicar videos de las ubicaciones en google maps son bastante puntuales, uno de estos es que si decides subir un video desde google maps podrás grabar únicamente 10 segundos, pero en el caso de que te encuentres observando un hermoso atardecer a la orilla de la playa y quieras compartirlo en tu sitio web de google maps con mayor contenido, puedes hacerlo, grabando anteriormente el video y subiéndolo desde la galería de tu móvil, ya que de esta forma el video podrá tener una duración de hasta 30 segundos, ilustraremos un poco más lo anteriormente expuesto, empezando por utilizar google maps desde tu dispositivo móvil, empezaremos por abrir la aplicación, una vez en la interfaz principal de esta, declaramos en la barra de búsqueda en la parte superior la localización de la cual queremos subir nuestro video, ahora nos deslizamos hasta encontrar el apartado que indica agregar fotos, ingresando a este, podremos observar nuestra galería, desde la cual podemos subir un video como anteriormente indicamos y también tendremos la opción de la cámara, entrando en esta podremos grabar un video de hasta 10 segundos, para subirlo damos clic en siguiente, una vez se haya grabado y luego pinchamos en publicar y listo, ya entramos en el mundo activo de google maps, en el caso del ordenador nos dirigimos al sitio web de google maps y buscamos el sitio del cual queremos agregar información, en este caso nuestro video, en el menú de la parte lateral izquierda nos deslizaremos un poco y encontraremos añadir una foto, pulsando allí tendremos la opción de subir un video que se encuentre en nuestra galería y aquí está lo curioso, ya que no tendremos la opción de producir un clip del lugar en el tiempo actual para subirlo directamente, pero si podemos subir un video de 30 segundos desde allí, dando clic en seleccionar fotos para subirlas, escogiendo el video desde nuestra galería y listo, ya compartiste un video y finalmente eres un usuario localguise esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te gustó el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego